Frente a la actual crisis sanitaria, humana y económica que ha generado la pandemia del COVID-19, el gobernador Silvano Arioles Conejo pidió a las y los paisanos que residen en Estados Unidos posponer sus planes de visitar Michoacán mientras dura la contingencia. En un mensaje transmitido por redes sociales, Silvano Arioles dijo que la petición antecede a la falta de conocimiento que existe sobre la enfermedad, lo que hace difícil saber cuánto durará la contingencia y el tipo de población con mayor riesgo de contraer el COVID-19. Por ello, queridas paisanas, queridos paisanos, quiero apelar a su solidaridad y pedirles fraternalmente, con mucho cariño, con mucho respeto y con todo el agradecimiento que ustedes saben tengo hacia ustedes, que pospongan su visita a Michoacán a ver a sus familiares hasta que la autoridad sanitaria levante el periodo de cuarentena. Sabemos que es muy difícil, que es una medida muy difícil. Sabemos que sus familias y seres queridos los extrañan, todos los queremos y los extrañamos. Sin embargo, la mejor forma de demostrar el cariño hacia nuestras familias es evitar que se nos enfermen. Es momento de que todos y todas hagamos lo que nos corresponde y de manera responsable y solidaria. Eso es momento de hacerlo y de demostrarlo. Agencia Cuadratín